Nombre y cargo para el registro. Bueno, buenas tardes, soy el subcomisario Alejandro San Martín de la Brigada Investigadora de Robo Metropolitana Sur. Subcomisario, ¿nos podría informar acerca del procedimiento y acabado por la brigada? Sí, el día de ayer en horas de la mañana se materializó la detención de dos sujetos, uno mayor y otro menor de edad. El menor, por su participación en el delito de roba con intimidación, ocurrió el día 19 de marzo de este año, en la cual, mientras una víctima se traslada en su vehículo particular, un vehículo marca Subaru, modelo XD, por la intersección de las calles avenida Américo Despucio con la ruta 5 Sur, fue interceptado por estos vehículos a quienes le realizan una encerrona, en la cual el vehículo de estos individuos, que era un vehículo marca Citroën, bicolor, color rojo y blanco, se bajan cuatro sujetos, los cuatro premunidos con armas de fuego, proceden a intimidar a las víctimas, golpear los víros del vehículo de las víctimas para así lograr que éstas se bajen y huir del lugar con el vehículo. ¿El vehículo pudo ser recuperado? Sí, el vehículo fue recuperado a los minutos más tarde, por cuanto contaba con un corta corriente. Perfecto. ¿Qué antecedentes tenían estos sujetos? El menor mantenía antecedentes por el delito de roba con intimidación y receptación, y el mayor tenía una orden de detención vigente por el delito de amenazas simples. Perfecto. ¿Se conoce si habían estado vinculados a otros delitos similares de encerrona, por lo que eran estos sujetos? Bueno, el menor al momento de su detención mantenía una media cautelar de arresto domiciliario nocturno, por cuanto había sido detenido por un delito ocurrido el día 17 de marzo del presente año, en donde fue interceptado por carabineros a bordo de un vehículo robado. Perfecto. ¿Cómo se ocurrió la detención de la banda y qué se le pudo incautar en el momento de la detención? Bueno, los funcionarios de la unidad, una vez que obtenemos la denuncia, comenzamos a hacer diversas diligencias policiales, entre ellos análisis de cámara, empadronamiento, el trabajo de sitios sucesos, y se realizó por parte de un par de funcionarios explotación de redes sociales. En estas redes sociales logramos establecer que el vehículo de la víctima, o que estos sujetos, al momento de revisar las cámaras de seguridad que mantenía el vehículo, las prendas de vestir eran las mismas que utilizaban los individuos. Por ende, se hizo el match entre las prendas de vestir y las grabaciones, versus también que con el trabajo de inteligencia se pudo establecer donde este individuo menor, el menor de edad, estaba residiendo, cuáles eran los domicilios en los cuales él pernoctaba en las noches cuando realizaban o cometían delitos. Así que se solicitó, por intermedio de la Fiscalía Metropolitana Sur, se solicitó las órdenes de detención del menor y el allanamiento de cuatro domicilios. ¿Qué fue incautado dentro del procedimiento? Bueno, en dicho procedimiento se incautaron tres armas, dos de fuego y una fogueo. Una de las armas era un arma hechiza, era una escopeta hechiza que tenía munición en su interior. Otra de las armas era una pistola, un arma de fuego tipo pistola, de procedencia argentina, la cual, al ser consultada la dirección de movilización, esta no está registrada en nuestro país. Por ende, es muy probable que haya sido traída desde el extranjero. Además de droga, diversos tipos de droga. Y también se incautó la ropa que utilizó el menor para realizar y cometer el ilícito base de esta investigación. Los integrantes de la banda, ¿se podría determinar que tenían algún modo operante en particular? ¿Ragresan solo en Cerrona, solo Portonazo o tenían un foco como con robar autos? El tema de ellos es robar autos, tanto de modalidad Portonazo como de modalidad en Cerrona. Y se dedican a esto permanentemente en sus redes sociales, específicamente la del menor detenido, ostenta cuando han robado estos vehículos, ostentan el poder de fuego que tienen, las armas. Así que esa es la modalidad que ellos utilizan. Gracias. Gracias.